Y ahora noticias más agradables. Tener una mascota en casa puede ser una gran experiencia, pero además de darle cariño, es muy importante tener en cuenta un presupuesto. Desde juguetes, pasando por alimento y cuidado veterinario. Esta industria genera miles de millones de dólares al año, así que echemosle un vistazo. Durante la pandemia, se triplicó la cantidad de gente que adquirió un animal y además se estima que el 66% de los hogares aquí en el país tiene al menos una mascota. Pero, ¿en cuánto sale tener una mascota? Aproximadamente esto implica invertir, dependiendo del animal, entre unos 1.000 y 3.200 dólares al año en promedio. Una industria que además genera 100.000 millones de dólares anualmente y se proyecta que se va a triplicar para el año 2030 a esta astronómica cifra de 275.000 millones de dólares. Y es que mire, anualmente se invierten más de 42.000 millones en alimentos y golosinas. Otros 22.000 en medicamentos, 31.000 millones en veterinarios y productos. Y por ejemplo, cuando se trata de aseo, seguro y también casa, alrededor de 8.000 millones de dólares. Así que, piénselo muy bien.